En Naclan tenemos entendido que el modelo de farmeo puede cambiar, o puede seguir igual. Aumentaron el dropping de algunos enemigos de mundo, y se especula al nivel 100. Para compensar esto, creo que quisieron aumentar la resina a 200. Sí, solo imagínate si vienen temiendo farmeo de ítems para tus personajes, libros de experiencia, materiales de talento, mora, y solo aumentar 200 de resina, ¡ay, está muy ca! Esos 40 de resina adicionales solamente nos ajusta para dos rondas en el dominio de talentos, y del de mejora de armas, o una ronda de un jefe de mundo, o una resina concentrada, donde te puede salir basura. ¿Esto es realmente suficiente? Pues la verdad no. Pero si de casualidad Genshin sigue asimilando mecánicas de Star Rail, quiere decir que en algún momento va a meter los 240 de resina, y la resina acumulable, para esos casual. No me parecería tan descabellado que lo tuviéramos pronto, y creo que todos estamos de acuerdo que si le bajas los minutos de generación de resina, todos seríamos más felices. Ya que oye, son 26 horas para regenerar 200 de resina, ¡hazme el favor! También para poder hacer que este problema pegue menos, antes Genshin Impact tenía pensado meter un pase de resina, donde no sabemos cuánta resina nos iban a dar. Existen fuentes que dicen que nos darían 90, pero hay otras donde dicen que nos dan 100 todos los días. Yo digo que aún así, sacando esto, no va a solucionar nada. Al contrario, va a generar un problema con este pase de resina. Ahora existirían los jugadores Py2Fast, porque mientras un jugador Free2Play solamente puede sacar 10 rondas de un dominio de talentos, cada 26 horas, y algunos cuantos minutos, alguien que compre estos, sacará 15 rondas cada 26 horas. Él terminará más rápido de farmear, o estará más adelantado que los jugadores de Free2Play. Aún así, hoy en día, se puede hacer esto, adelantar un poco más el farmeo, gastando protogemas, pero eso no es tan recomendable, a menos de que seas demasiado ballena. Aún así, si te agarras pensando y rebuscándole demasiado, esto ya sucede en estos momentos, gracias a que Genshin Impact puede hacer que nosotros compremos resina con protogemas. Pero hey, ahorita nadie le hace caso, Genshin Impact llega a meter un pase de resina y todos explotan. Pero hey, el monto total para la regeneración de resina con las protogemas, la verdad es que no vale la pena. Aún así, pienso que este tema del pase de resina, o la bendición de resina, sería un problema más, que una ayuda. Por algo, quitaron esto del producto final. No podía dar un producto de esta gama, porque de pronto los jugadores con dinero aprovecharían más este sistema. Amigos, no olviden que si quieren noticias y contenido de Star Riles en Lesiones 0, tengo mi canal secundario, donde les agradecería que fueran a apoyarlo. Sigamos con el video. Pero tal vez tú te preguntarás, ¿en qué forma lo van a aprovechar? Como lo acabo de decir hace rato, en el farmeo de recursos, no en el farmeo de artefactos, que eso es una porquería por el RNG. Los recursos engloban el farmeo de personajes con el jefe de mundo, el farmeo de personajes con talentos, los materiales para tu arma. Todo esto beneficiaría demasiado para aquellos jugadores que lleguen a comprar este pase de resina. Ya que esto de la resina no lo puedes administrar así como las protogemas. Porque puedo ver muchos diciendo que pues es como la bendición de protogemas. También ellos se benefician. A la vez sí y no. Porque aquí cualquier jugador puede conseguir su personaje si saben administrar siendo free to play. Si compres o no compres protogemas, tienes la misma suerte que el güey que sacó 10.000 protogemas de su cartera. Y en el farmeo de recursos no es así. Si tú solamente tienes 200 de resina en el día, solamente vas a poder hacer 10 rondas del dominio de talentos. Mientras que alguien con la bendición de resina va a tener que hacer 15 rondas. Te está ganando por 5 rondas adicionales. Además, muchos dentro de la comunidad todavía piensan que los jugadores de free to play juegan con una Xinjiang y un cepillo de dientes. Tienen una visión bien rara de cómo es un jugador free to play. Entonces, con esto nos damos cuenta de que ni aumentar la resina, ni un pase de resina hará la diferencia. La hará en cuanto Genshin decida mejorar el farmeo de cada uno de los objetos del juego. El maldito RNG de los artefactos. Que sí, sabemos que te puede salir un artefacto bueno en el día. Pero conozco suscriptores, mis suscriptores, que me comentan en los videos que tienen más de 4 meses farmeando un artefacto. Y no les sale absolutamente nada. Eso sí es bastante triste. Y yo lo puedo corroborar esto, porque tengo también 2 meses farmeando un casco de vida para Neovilet. Y no ha salido absolutamente nada. La única forma de estar balanceando, entre comillas, esto. Porque no creo que a Genshin Impact se le ocurra bajar el RNG en algún momento. Y aparte también, ninguno estaremos contentos con este tipo de cambios. Sería aumentar la resina a 240. Bajar los minutos de regeneración. Y poner el sistema de guardado de resina para los casual. Solamente así, tendríamos contento a una pequeña parte de la comunidad. O a una gran parte de la comunidad. Solo así, posiblemente estemos cómodos. Pero déjeme aquí abajo en la caja de los comentarios. ¿Qué te parece todo esto para que así se recomiende más este video? Yo solamente puedo llegar a decir. Y así que... ¡En conclusión! ¡Nembre! Lo que no saben es que Genshin aumentó 40 de resina por 4 años en el juego. 10 de resina cada año. ¿Se acuerdan cuando regaló 3 deseos en el rito de la linterna? Era porque estaban festejando 3 años. Aquí están festejando 4 años, 40 de resina. ¡Claro! ¡Nembre! ¡Nembre! ¡Nembre!